Los trenes Abril corresponden a las siglas Alta Velocidad, Rural, Independiente y Ligero, y son uno de los modelos de alta versatilidad y velocidad de Talgo, una de las empresas ferroviarias más conocidas de nuestro país. Presentaron el concepto en 2008 y se desarrolló durante 8 años, hasta 2016. Fue en ese momento cuando Renfe encargó construir las primeras unidades que no han estado listas hasta este 2024, conocidos como los nuevos convoyes S-106. Es por lo tanto que se trata de un asunto heredado pero no por ello deja de ser un problema que Óscar Puente, como máximo encargado del ministro de Transportes, tiene que afrontar más pronto que tarde. Eso no quita que sea una realidad que los fallos mecánicos de la red de Renfe, tanto en alta velocidad como sobre todo en cercanías, traigan de cabeza durante el día a día muchos viajeros y también, como estamos viendo, en vacaciones. De hecho este mismo viernes circuló por las redes sociales un vídeo de uno de los trenes de Renfe echando humo al borde del incendio en lo que es otra de las muchas incidencias protagonizadas por la compañía dependiente de la cartera del ministro Óscar Puente. Y ahora esta nueva remesa de trenes no ayuda a mejorar la situación. Según datos recabados por la agencia EFE mencionando fuentes próximas a la compañía ferroviaria dependiente del Ministerio de Transportes, los trenes hábil de Talgo que Renfe empezó a operar desde el pasado 21 de mayo de 2024 muestran continuas averías que han provocado un considerable empeoramiento de la puntualidad. Desde esa fecha se han registrado un total de 479 incidencias, lo que se traduce en que solo 4 de cada 10 trenes llegan en hora a su destino. Es decir, 6 de cada 10 viajes sufren retrasos, y una puntualidad media del 40,7%. 1768 servicios, y en un 27% de ellos, más de uno de cada cuatro, se registró alguna incidencia. Tal y como apuntan desde EFE mencionado estas fuentes, los principales motivos de las averías son problemas en el motor, de tracción o en las puertas de acceso. Una de las más graves se produjo la semana pasada cuando cerca de 500 personas quedaron atrapadas en un túnel durante más de dos horas en el túnel de entrada Chamartín. Esta incidencia afectó a un total de 34 servicios, y casi 12.000 pasajeros que deberán recibir su indemnización correspondiente. Se calcula que será cercana a los 400.000 euros totales. Hay que recordar que tan solo en 2023 Renze pagó por este tipo de contraprestaciones 42 millones de euros.